Papi, remesete a dormir, esto pa' la nieve de los marianos. Desde chiquitita, la niña más bonita, la reina de su casa, la más guagua de la niña. Siempre bienvenida, siempre resumía, su padre Manuel se come la vida. Desde chiquitita, la niña más bonita, la reina de su casa, la más guagua de la niña. Siempre bienvenida, siempre resumía, su padre Manuel se come la vida. Desde que naciste, trajiste alegría, con esa sonrisa y tarnita mía. Y a la nena de los ojos de toda tu familia, te ama con locura tu mamá Carolina. Y desde que naciste, trajiste alegría, con esa sonrisa y tarnita mía. Esto pa' que lo baile a mi nieve, pa' que lo goce a mi nieve, pa' que cuando ya vuelva del cole, le toque la palma a su pepe. Esto pa' que lo baile a mi nieve, pa' que lo goce a mi nieve, pa' que cuando ya vuelva del cole, le toque la palma a su pepe. Desde chiquitita, la niña más bonita, la reina de su casa, la más guagua guagua de la niña, siempre bienvenida, siempre resumía, su padre Manuel se come la vida. Presente te quiere, tu abuela nieve, que te hacía fiesta hasta los siete meses, llevaba y nunca nombres porque supa de mujeres, guapa, chula, hermosa y fuerte. El papá Mariano, señor de tu capricho, me ha dicho que se le te la va a estar contigo, y es que es imposible no cogerte cariño, si eres mejor regalo que la vida existido. Tú eres bendición, tú eres alegría, tú eres unión a toda tu familia, y es que esa carita no hay quien la aguante, eres la más linda de la vidia del parque. Te como tu parte, tu cara, feliz cumpleaños, la niña más guapa, y es que con cariño, con mucho amor, te deseo que este año sea mejor que el anterior. Desde chiquiquita, tu niña más bonita, la reina de su casa, la más guagua de anilla, siempre bienvenida, siempre resumía, su padre Manuel se come la vida. Esto de corazón, pa' la nieve de los Marianos, con mucho cariño de su mamá caro, su hermano Pepe y su padre Manuel, También de tu abuelita, que Dios la tenga en su gloria, feliz cumpleaños, preciosa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.